El presidente del Comité de Aguacate de Hexport y presidente del Consorcio de Aguacate, el ingeniero Marco Quillo, indica que el aguacate Haas, luego de conquistar el mercado centroamericano, se encuentra listo para exportarse a Europa. Queremos empezar a salir al mercado más próximo, al mercado más cercano, que es el mercado centroamericano, pero nos hemos llevado la grata sorpresa a raíz de participaciones en ferias en el extranjero, PMA en Estados Unidos y últimamente, recientemente, Fruit Logística en Berlín, que nuestro producto, nuestro aguacate Haas, es muy cotizado, muy valorado en países como el, en regiones como el este de Europa, entonces nos ha cambiado un poco la mentalidad ahora y el entusiasmo es salir, salir a Europa, cruzar el charco y llegar a esos mercados europeos que lo que requieren de nosotros es, primero, nuestra calidad de aguacate y segundo, ellos están muy enfocados y saben la realidad de que el aguacate Haas es guatemalteco, entonces ellos quieren comprar, llamémosle el puro aguacate Haas. El ingeniero Quillo resalta las características del aguacate Haas y la demanda de este producto en la industria de la belleza. Un aguacate con una cáscara muy resistente, un color a la vista, un color muy agradable, un tamaño muy estandarizado, su carne con sabores únicos, de lo cual se pueden derivar otros productos como son aceite y diversificar después esa misma carne del producto para, se han utilizado en mercados de cosméticos y ahora se está peleando mucho en países nórdicos y en Europa más que todo lo que son comidas saludables, frutas saludables, de la cual el aguacate está en el top 3 de esas frutas y nosotros cumplimos con todos los requisitos que ellos andan buscando. El ingeniero Quillo comenta las expectativas que tiene para el sector de aguacate en la séptima edición de AgriTrade Expo and Conference. Lo que nosotros creemos que va a suceder en AgriTrade 2015 en Antigua, este 13 y 14, es que vamos a concluir la primera fase estratégica de alianzas con nuestros compradores. Tengo conocimiento personal y por medio de Gremial que vienen alrededor de 40 nuevos compradores solo buscando aguacate, entonces eso nos abre las expectativas totalmente, nos pone mucho más amplio nuestro terreno y al finalizar la feria creo que definitivamente nos tenemos que sentar para llevar este consorcio y este comité a las partes del país donde todavía estamos un poco escasos de producción para que todos nos subamos al barco y ya Guatemala sea exportador internacional de aguacate, como Guatemala, ¿verdad? Por un país exportador, AGEX por hoy.